La Federación Colombiana de Patinaje realizó su tercera válida puntuable de 2022 denominada Grand Prix del Llano, competición interclubes desarrollada en Acacias Meta, en la que el Cesar logró una medalla de oro por parte de Aramis Campos, además de tres precias de plata gracias al destacado desempeño de los patinadores Juan Tancarife, Andrea Gañón y Luciana Salas. El juvenil Aramis Campos del club Guatapurí Skating, quien estuvo muy cerca de integrar la selección Colombia de cara al pasado Mundial de Ibagué, se impuso en la final de los 100 metros carriles sprint, categoría mayores, registrando un tiempo de 10.15, superando a los patinadores Alejandro Martínez 10.18 y Johan Marín 10.36 de Cundinamarca y Meta respectivamente. En representación del club deportivo ABC, la multicampeona histórica de la disciplina Andrea Gañón, en su proceso de recuperación, logró la medalla de plata en la final de los 200 metros, meta con meta, categoría mayores, siendo superada por la antioqueña Valeria Rodríguez, dejando en el tercer lugar a Heidi Figueroa, deportista cordobesa. Las finales de los 100 metros carriles, en la categoría juvenil, tuvo a los cesarenses Luciana Salas, de Guatapurí Skating y a Juan Tancarife, de iSports, como protagonistas de las pruebas en las ramas varonil y femenil. Ambos patinadores, afiliados a clubes de la Liga del Cesar, terminaron en la segunda posición del evento, sumando dos medallas de plata más para la delegación que viajó a territorio Llanero. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a Liga, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.